Ya, listo. Entonces, buenas tardes con todos. Primero, gracias a los que están aquí y a los que se unirán después. Nosotros somos de Fundación Base. Mi nombre es Emily, trabajo como asistente de Outgoing y también fui exvoluntaria. Aquí también tenemos a Eve de Comunicación y a Jenny de Finanzas por parte de la Fundación. Bueno, queremos darles una bienvenida. Bueno, como algunos sabrán, nosotros tenemos la opción de voluntariados internacionales en los que puedes tener distintos proyectos en distintos países, de los que hemos hablado en distintos de estos webinars que podrían revisar en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos a una invitada, María José, y ella nos va a hablar de su experiencia como voluntaria en Austria y cómo esto le ayudó para poder crear su actual emprendimiento. Entonces, igual, si tienen cualquier pregunta, hay aquí el botón de QIA. Entonces, cualquier pregunta la pueden realizar a través de ahí o por mensaje. Y si se sienten cómodos hablando, pueden avisarnos y podemos desbloquear desde el micrófono. Y ya, con eso, Majo. Bueno, ya me presento, soy María José Navarro. Como dijo Emi, fui voluntaria con base durante seis meses en Austria en el año 2019. Yo estuve viviendo en Viena. Y, bueno, ahí la organización se llama Grencelos, que como base, al igual que base, son parte de la red ICYI. Entonces, bueno, ellos se encargan de que te vaya todo bien, ayudar a los voluntarios en cualquier duda o inconveniente que tengamos y ver que esté yendo todo bien, ¿no? Con tu familia hospedera, proyecto. Y, bueno, ahora soy estudiante de biología y, bueno, decidí iniciar un emprendimiento de compra y venta de ropa de segunda mano que lo empecé hace muy poco tiempo. Son ahorita exactamente dos meses. Y, bueno, en esta charla les voy a contar un poco cómo fue que el voluntariado que yo hice en Austria me ayudó a tomar esta decisión de emprender y también el enfoque que le quise dar. Ahora, ya. Les voy a contar también un poco de mi proyecto. Yo estuve en una secundaria. Era un colegio, era un colegio privado, donde yo ayudaba a los profes de español. Yo, por lo general, hacía diálogos como de estudiantes, era conversar. Yo era como una nativa de español para ellos, ¿no? Y, bueno, trabajé con chicos entre los 12 y 18 años. Al igual que yo, en esa época yo tenía 18. Fue una experiencia súper chévere porque, más allá de ser mis alumnos, también muchos de ellos se abrieron a mí y fueron mis amigos. Entonces, pude también entrarme un poco más en la cultura austríaca, ¿no? Ya. Y, ya. Esto que mencioné de los diálogos, que era lo que por lo general hacía, aparte de ayudar en las clases, actividades, o si tenían alguna duda, también podría, cualquiera podía ir a verme en la sala de profes y decirme, como majo, puedes ayudarme en tal cosa. Y yo estaba ahí, ¿no? Esto que mencioné de los diálogos fue clave porque, para tomar la decisión de emprender. Porque al rato de tener conversaciones con ellos, puedes conocer más. Yo conocí más cómo pensaban ellos, de chicos y chicas de mi misma edad, cómo veían la moda ellos y todo, ¿no? Y al ser una adolescente, al igual que ellos, ellos tuvieron la confianza de abrirse a mí, de conversar. Ya no solo era una conversación profesora-alumno, era más como de amigos, también a veces bromeaban conmigo, siempre, claro, con respeto. Y eso fue, era lo que hacía. También quiero mencionar que mi proyecto, que era este colegio, era súper enfocado en lo ecológico. Siempre ellos tenían iniciativas. De agricultura, también su infraestructura, aquí pueden ver en la foto, era ecológica. Hasta tenían su aire acondicionado para verano, era ecológico. Entonces, eso también me encantó porque era súper chévere, pude conocer más y pude dar un enfoque también ecológico a mi emprendimiento, que ya les voy a contar más adelante. Ahora sí, ¿cómo el voluntariado me ayudó a tomar esta decisión de emprender? Como mencioné antes, lo que yo más hacía eran los diálogos con los estudiantes. Y una vez tocó el tema de la vestimenta, la moda y la ropa, que fue algo que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y bueno, esto de la vestimenta en sí me llamó la atención desde el primer momento en que llegué a mi proyecto. Perfecto, porque allá es súper marcado el estilo de cada uno. Ves cómo cada uno se viste a su manera, a cómo él quiere, como cada uno quiere, ¿no? Y no va a haber miradas incómodas o críticas negativas a cómo te ves o cómo estás vestido. Eso es algo que también me gustó mucho, tener esa libertad de vestirte como tú quieras, sin importar dónde compraste la ropa, o si es cara, si es barata. O sea, no importa, con tal de que tú te sientas bien, está perfecto. Ya. Entonces, al rato de tener el diálogo sobre la moda con los estudiantes, tenía que preguntarles preguntas como si les importa la marca de ropa que utilizan, si prefieren ropa costosa, barata y preguntas de ese estilo. Donde la mayoría, la verdad, sus respuestas me impactaron porque pensaba que les iba a importar más la marca o que sea costosa, pero la mayoría respondió todo lo contrario. Me decían que no, que la marca es lo de menos, el precio también es lo de menos, con tal de yo sentirse a gusto con lo que visten, a gusto con cómo ellos son. Como hay una frase que dice que la ropa es la piel que tú escoges. Como, literal, eso allá es así. Tú muestras quién eres, como cómo te vistes. Entonces, eso y también algo súper importante que cuando regresé a Ecuador lo quería poner en práctica, era que ellos piensan mucho a dónde va su dinero, o sea, a quién compran, ¿no? Como que si esta blusa, ¿a quién estoy dando? Tal vez a una tienda que sí es responsable con el medio ambiente o a una tienda X que no hace nada para el medio ambiente. Entonces, esto me pareció súper interesante. Otra cosa que también pude ver al rato que ya me fui involucrando con los alumnos, que ya eran mis amigos, me tenían más confianza y todo, pude ver que muchos de ellos, esto me pareció un poco extraño al principio, muchos de ellos casi no tenían más de tres, dos pares de zapatos. Y con eso hasta que esté o se rompa o esté súper ya sucio o viejo, ¿no? Y ahí era cuando cambiaban. Entonces, yo aquí me di cuenta que no hace falta tener tanta cantidad de ropa o tantos pares de zapatos para vestirte bien, para como que combinarlos bien, para verte bien. Y tampoco importa cuántas veces utilices una prenda, ni cuántas veces la repitas. Como si tú te sientes bien con eso, pues está bien y simplemente tienes que hacerlo. Entonces, eso en tanto a mi experiencia con mi proyecto, la verdad fue una experiencia súper chévere que me ayudó bastante. Al principio, cuando me dijeron que iba a trabajar con gente, con chicos de mi misma edad, estaba muy asustada porque no sabía cómo iba a ser, cómo me iban a tratar, porque yo no llegaba todavía como al rango de profesora. Y tampoco era estudiante, entonces era algo intermedio. Pero con el tiempo, como les digo, se fueron abriendo. También tuve la experiencia de también tratar con los profes, que me incluyeron en muchas actividades. También había deportes, yo estaba ahí también en los deportes. O a veces hacían actividades al aire libre, yo también les acompañaba. Ahora, ¿cómo el voluntariado me ayudó a mí? O sea, más que a mí emprender, más que emprender, acá me quiero enfocar en cómo le di ese enfoque social. O sea, ese plus social que te da el voluntariado. Entonces, bueno, el primero es esto de retribuir lo que aprendí. Que esto es algo súper importante que el voluntariado te da. Es el ser más consciente de las oportunidades que tú has tenido a lo largo de la vida. O incluso solamente durante tu periodo de voluntariado, en mi caso, los seis meses de aprender tantas cosas. Y eso, el voluntariado te da esas ganas de retribuir eso a la sociedad o a tu círculo cercano, a quien puedas. Y también, después de ver todo lo que pude aprender, después de todo lo que pude ver durante estos seis meses de voluntariado en Austria. Sí, yo lo pude haber dejado tal vez solo para mí y hacerlo muy personal. O solo en mi círculo cercano, mi familia, mis amigos y nada más. Sin embargo, cuando uno es voluntario, la mayor parte del tiempo estás pensando en qué más puedo hacer, en qué más puedo ayudar, en qué más puedo aportar en tu proyecto o a cualquiera que tú puedas ayudar. Esto es lo que hizo que yo tomara la decisión de compartir mi conocimiento, ya no solo con mi familia, no mis amigos, sino con personas más lejanas. Tal vez con personas que tal vez ni conozco, pero sé que les puede servir este conocimiento que yo adquirí. Tal vez no es mucho, tal vez es poco, pero siempre hay algo que puedes hacer. Siempre va a haber alguien que va a estar agradecido de haber conocido eso que tú conoces, que muchas veces puede ser obvio para nosotros, pero para muchas otras personas no lo es. Hay gente que no conoce. El otro, lo otro que es súper importante es la problemática social. Resolver una problemática social. Cuando eres voluntario, estás siendo parte de la solución a un problema. Ya sea chiquito, grande, mediano, pero eres parte de la solución. Y esto, después de concluir en mi caso mis seis meses de voluntariado, me ayudó a tomar la decisión de emprender, no pensando solamente en los ingresos extra que voy a tener, sino pensar siempre en solucionar una problemática. En mi caso soy social, ya más adelante les voy a contar. Tener siempre en mente que, yo siempre tengo en mente de que esto de emprender no es solamente vender algo que las personas necesiten, sino es entregar una parte de mí. Es entregar, yo que sé, mis conocimientos, mis habilidades, cualquier cosa que pueda aportar positivamente. Y bueno, como también dije, aportar y entregar algo de ti a los demás. Esto me parece súper importante porque muchas veces queremos como aprender, aprender y aprender, pero tal vez solo vemos en nosotros lo que nosotros queremos conseguir o nos concentramos solo en nuestra persona. Que bueno, sí es válido, es muy válido, pero también el voluntariado te hace pensar más allá de tu círculo, en querer entregar a las otras personas, todas esas oportunidades que tuviste, entregarlas o devolverlas de cierta forma. Es por eso que, bueno, yo decidí emprender. En este caso yo tengo una tienda de ropa de segunda mano. Ya les voy a contar un poco de eso. Bueno, yo escogí la ropa de segunda mano porque después de mis seis meses en Austria, aprendí muchísimo. Y al principio no sabía qué hacer porque a veces tienes como tanta información y te puedes sentir como, y ahora, o sea, ¿qué hago cuando regresas? No sabes qué hacer o quieres hacer algo bueno, pero no sabes, ¿no? Entonces fue ahí donde dije, bueno, voy a decidir crear mi emprendimiento de ropa de segunda mano. Y bueno, por ahora creé una página que es de Instagram, ahorita está en Instagram, donde mi objetivo principal es concientizar el consumismo de la ropa. Pensar dos veces antes de adquirir una prenda, saber si esa prenda fue hecha en buenas condiciones laborales, y también tratar de que nos deje de importar un poco la marca que utilizamos. Eso es algo que aprendí de allá. La gente sí está bueno, de buena calidad, sí está barato, y tal vez es de una marca no conocida. Como no importa, no le dan, no es una prioridad. No es una prioridad el cómo te ves. Entonces, claro que sí, tenemos que siempre lucir bien, ¿no? Para nosotros mismos. Pero allá no hay eso de que, ¿qué va a pensar la gente de mí si no compré en tal tienda? ¿Qué va a pensar si compré ropa de segunda mano? Como van a pensar que tal vez soy de un estatus menor o mayor, yo que sé. Eso allá está de lado. Entonces, es algo muy bonito que a mí me gustaría ayudar mediante este emprendimiento. Y, bueno, ¿por qué escogí ropa de segunda mano? Bueno, escogí la ropa de segunda mano porque rompe con muchos paradigmas. Porque al rato de comprar en una tienda de segunda mano, uno deja de lado el que dirán, deja de lado el pensar que solo lo nuevo sirve. Porque te das cuenta de que muchas veces solo nos ponemos la prenda dos, tres veces. Y ya queda en nuestro armario guardado ahí, olvidado. Y seguimos acumulando cosas. Sin embargo, si nos ponemos a ver en serio qué nos ponemos o qué en realidad estamos utilizando, nos damos cuenta que hay mucha ropa que no. Y si das esa segunda oportunidad a tu ropa, estás haciendo que alguien más la use, le dé un nuevo uso. Y también haces que esa persona que compró esa ropa no vaya a las tiendas estas grandes, ¿no? Que son como de fast fashion, que es de Extradivarius, Bershka o Pullenberg, las que conocemos. Entonces, ya estás aportando tu granito de arena. Aunque sea súper chiquito, tu granito de arena está ahí. Entonces, disminuyes al menos por tu parte un poco el consumismo hacia estas tiendas. Y también la ropa de segunda mano es súper amigable con el medio ambiente porque es ropa que ya está hecha. No hace falta que... La ropa nueva necesita de muchos recursos naturales, de gente que trabaja, de transporte, para llegar desde el otro lado del mundo hasta Ecuador. Entonces, la ropa de segunda mano ya no. O sea, ya está hecha, no necesita nada nuevo. Simplemente que alguien le dé un nuevo uso, le dé una nueva oportunidad a esa ropa. Entonces, es por eso que yo escogí este emprendimiento de ropa de segunda mano. Y esto es gracias, yo creo, al proyecto que tuve. Y también me hace pensar que todo pasa por algo. Porque al principio, como mencioné, yo estaba con mucho miedo al rato de que tenía que trabajar con gente de mi propia, de mi misma edad. Pero todo pasa por algo. Porque tal vez si por eso, tal vez si no hubiera tenido este proyecto, nunca hubiera tomado la decisión de emprender esto a tan temprana edad. Tal vez hubiera hecho algo propio, pero... Más grande a mis 20 años o a los 25. Ahorita yo tengo 19. Entonces, es algo que el voluntariado te abre mucho la mente. Como dije, más allá de emprender, estás dando algo de tic. Estás solucionando algo. Así sea súper chiquito, siempre hay que empezar por algo. Y mi proyecto también fue de gran ayuda. Porque yo antes de ir allá a Austria, sí, estaba al tanto de esto del medio ambiente, que había que no usar plásticos, pero jamás me puse a pensar en la ropa. Que es algo que no mucha gente habla, pero es algo que consume muchos recursos naturales. Entonces, al rato de estar ahí y estar tan adentrada en mi proyecto, que era súper ecológico, su infraestructura era ecológica, su aire acondicionado, sus actividades, todo era relacionado con el medio ambiente. También me dio mucho conocimiento, me dio muchas herramientas como para decir, como que bueno, cuando regrese a Ecuador puedo hacer algo bueno, puedo tomar este aspecto positivo que me dio todas las personas, todo el conocimiento de las demás personas, lo puedo aquí como que plasmar en Ecuador para tomarlo de una manera positiva. Entonces, también otra cosa súper chévere que puedes lograr con el voluntariado internacional o nacional, todo es válido, es el que, en este caso internacional, es que te adentras muchísimo en la cultura. Estás siempre con gente nativa, yo tuve la oportunidad de, con mi familia hospedaria, igual todos eran de Austria, te enseñan la cultura, ves cómo piensan, y más allá de comparar la cultura entre Ecuador y Austria, es sacar lo positivo de las dos y mezclarlas, ¿no? Y al rato que regresas, ponerlo en práctica. Y también, algo muy importante es que, sí, allá es de Europa, es bueno, es el primer mundo, es algo que me sorprendió bastante, que a pesar de que tienen todas las, casi todas las necesidades cubiertas, y tienen el dinero suficiente en esta escuela, que incluso era privada, no les importa utilizar ropa de segunda mano, que allá es muy, muy común, la gente está más consciente de qué consume, de qué no consume, o de dónde viene. Entonces, creo que eso es algo muy importante que deberíamos poner acá en práctica, que es que no nos importe, es el ser libres cada uno, o sea, si para ti está bien utilizar esa prenda, está bien, o simplemente hacer lo que tú quieras, está bien, y si otra persona hace eso, no criticar, porque así es allá, somos más libres, allá estás más libre de críticas negativas, o de miradas incómodas, de cómo te vistas, o qué haces, entonces, eso es lo que yo he tratado de transmitir en mi página, así que también les invito, todos están bienvenidos, pueden encontrarme en Instagram, como en Sueños Mundo, esa es mi página, también trato temas como del impacto ambiental, de cómo, o sea, de tips de cómo mejorar tu clóset, de una manera ecológica, y también vendo la ropa, así que, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ya, quería decirles, como dijo Majo, si tienen cualquier tipo de pregunta, la pueden hacer, pero si no, hasta es igual, me gustaría recalcar un poco en lo que ella dijo, y que es una parte muy importante de nuestros programas, y es algo que vas a ganar, y que te vas a llevar sí o sí, participando de uno de estos voluntariados, ya sea por unas semanas, o por meses, o por el año, yo creo que haciendo un voluntariado, vas a lograr meterte mucho en la cultura, como dijo Majo, y eso es algo que no lo logras tan fácilmente, aprendiendo, aprendiéndolo como así, porque lo vi, o porque, o porque lo leí, es muy distinto cuando, cuando, cuando tú lo vives, y esa es una oportunidad muy grande que te pueden dar estos programas, así mismo, es, no solo, no solo aprendes cosas sobre el medio ambiente, sino que, así mismo, como el proyecto de ella fue relacionado con, con la ecología, y con ese tipo de cosas, hay muchos otros proyectos, que pueden ir con, con niños pequeños, con adolescentes, en centros juveniles, con, con personas con capacidades especiales, personas de la tercera edad, entonces, creo que cada proyecto tiene este extra, este extra que tú te puedes llevar, este extra que vas a aprender, y, y sí, tal vez, tal vez no, no lo utilices en un emprendimiento como Majo lo ha hecho, que, en verdad, me parece muy chévere lo que estás haciendo, te felicito, y, y, pero, es algo que, que va a estar contigo, y, y es importante poder compartirlo con otros, tú igual poder llevar tu cultura, llevar Ecuador a, a, a Europa, y que conozcan quiénes somos, pero, así mismo, tú poder traer las cosas buenas que aprendiste de ellos, como lo, lo estás haciendo tú, entonces, sí, y, no sé si alguien más tiene, como preguntas al respecto. Yo quisiera, eh, felicitarte Majo, muchas gracias por compartir tu, tu experiencia y tu emprendimiento, eh, me parece algo, ¿no?, que, que hayas iniciado con este emprendimiento, eh, realmente, es algo novedoso, pero, pero, sobre todo, porque tiene ese enfoque, ese enfoque social, ese enfoque de protección, eh, al medio ambiente. Eh, tengo una pregunta para ti, y es, eh, ¿cómo ves tú este reto de concientización? Eh, y no solamente a los jóvenes, porque también habemos adultos que ya estamos en una determinada edad en donde realmente vamos a las tiendas a buscar, eh, ropa de marca o, o ropa nueva, y no, no es muy, no es muy conocido, o no es, no es muy, no aplicamos en la práctica el tema de usar ropa de segunda mano. Me parece súper interesante este tema, pero, ¿cómo ves que tú, eh, los jóvenes van a, podrían adueñarse y concientizar de esto en el Ecuador? Sé que cada paso, ya diste el paso, eso es mucho. Esa semillita que has creado ahí, pues, seguramente va a dar sus resultados. Felicitaciones por ese emprendimiento. Ya, bueno, primero, muchas gracias, Jenny, por esa opinión y tu pregunta. ¿Cómo veo el reto para que los jóvenes nos apropiemos, verdad, de esto de la ropa de segunda mano? Eh, bueno, es un, es un poco difícil, ¿no? Porque todavía no es un tema que lo tratamos tanto, o que tal vez no es, no es tan conocido, y si es conocido es un poco mal visto, lo veo. Yo creo que ese es el mayor reto, que está mal visto. Pero creo que, eh, creo que ese es el mayor reto, o sea, dar a conocer a la gente de que no está, o sea, no, la ropa, según la mano muchas veces dicen, es sucia, o a veces ni siquiera estamos enterados de qué hay detrás de la ropa. Entonces, este literalmente fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo voy a lograr para que la gente sepa y que nosotros los jóvenes también pongamos, ¿no?, de nuestra parte? Entonces, yo, por ejemplo, en mi página voy, siempre estoy publicando, o voy a publicar también más adelante, eh, eh, qué hay detrás de la ropa, de qué compramos, porque al rato que tú ves de cerca, más visual, eres más consciente, como que te llega más a ti. Y eso, y también creo que es, eh, también depende de cada uno, ¿no? O sea, estar seguro de sí mismo, de qué importa, qué dirán los demás. O sea, romper ese paradigma de que, si yo me quiero vestir así, y si yo quiero comprar ropa de tal parte, está bien, porque para mí está bien, y no importa el resto, qué va a pensar. Claro, creo que es una parte súper clave para, para que esto también florezca. Eh, aquí hay una pregunta. Sí, yo te, dice, ¿cuáles han sido los obstáculos que has tenido desde que empezaste a emprender? Bueno, eh, no he tenido todavía muchos, porque todavía solo son dos meses. Pero, bueno, creo que el mayor obstáculo fue, ¿cómo empezar? Porque sí da mucho miedo el, el que va a pensar la gente. O tal vez sí, nadie me sigue, o nadie quiere comprar, nadie quiere vender la ropa. O sea, llegar a, creo que ese miedo, es así de ese miedo, o sea, superar ese miedo de empezar, o de que, o dejar de pensar negativamente, de que no va a florecer. Y también en pensar, eh, que todo lleva su tiempo, ¿no? Todavía dos meses es muy poco, no he tenido tantos obstáculos que digamos, pero creo que ese ha sido el mayor obstáculo que podría responder. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ha sido este proceso? A ver, déjame ver. ¿Cómo ha sido este proceso desde que empezaste? O sea, ¿cómo me, 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 se me imagina que se refiere como a, ¿cómo empezaste a buscar la ropa, o cómo consigues los proveedores, y esas cosas? Ya, o sea, todo el proceso que hay dentro de la tienda, ¿verdad? Sí. Ah, ya, bueno. Bueno, en la tienda yo me manejo por dos cosas. La gente puede donar la ropa, o puede venderme la ropa. Entonces, si dona, estaría súper agradecida, porque como recién empiezo, no tengo tanto dinero, tanto presupuesto, pero si quieren venderme, o sea, simplemente veo que la ropa esté en buen estado, súper buen estado, que tú digas, esto sí yo compraría, porque está bien cuidado. Eso, y el rato que se venda, o sea, como que me entregan la ropa, puede ser cualquiera, el vendedor puede ser cualquiera. Ahorita me estoy concentrando en, desde los 17 años hasta los 30, 35 años. La ropa solo de mujer también. Y de ahí yo me encargo de hacer todo, o sea, de tomar las fotos, de hacerle como que publicidad a la ropa para que se venda. Y de ahí al rato que alguien quiere comprar, solamente tiene que describirme a Instagram, diciendo como que hiciera esta prenda. Y de ahí ella puede venir a ver la prenda, o podemos topar en algún lugar en común. Y listo, eso sería todo. Hay otra pregunta. Ya, y una pregunta. Sí, en cuanto, espera, un segundo. Ya. En cuanto al, uy, se me atrebo ya. En cuanto al voluntariado, ¿es algo que tú recomendarías, o crees que es para todo mundo? Sí, sí, sí. Yo totalmente lo recomendaría. Creo que a cualquier edad, en cualquier parte, sea internacional, sea nacional, en tu propia ciudad, lo recomiendo muchísimo, porque te abre la mente, te hace incluso más perceptivo, lo que me hizo a mí, ¿no? De tu entorno, de qué está pasando, qué puedes hacer en tu entorno. Si alguien tiene un problema, tú estás más pendiente en qué te puedo ayudar, qué puedo aportar. Creo que eso es lo que el voluntariado te hace, que es algo súper importante y que te sirve muchísimo. Y durante tu tiempo como voluntaria, ¿qué es lo más difícil que te pasó? Oh, lo más difícil. Como una situación que te haya hecho reconsiderar tu decisión de haberte ido como voluntaria. Sí, hubo una vez que... Fue un mes, la verdad. Fue un mes muy difícil que a mí me tocó, que fue mayo, que se supone que ya era primavera. Pero a mí me tocó una primavera súper fría, llovía todo el tiempo y como mi proyecto era un colegio, en mayo... Bueno, la mayoría de mis amigos estaban en sexto, por así decirlo. Y en mayo hacen como la tesis allá y el Cervachí, algo así sería en Ecuador, y como que no tenían tiempo tanto para salir, pero tú sí tienes tiempo. Entonces, y aparte, yo era la única que vivía en la capital, que era Viena, y de ahí todas mis otras compañeras vivían en pueblos. Entonces, no podían todos los días ir a Viena. Entonces, como que no quería hacer las cosas sola. Ya había hecho mucho tiempo las cosas sola y ya no lo quería hacer. Entonces, creo que eso fue algo súper duro como que decir, no puedo perder el tiempo porque esta es una experiencia única, pero, o sea, tengo que darle para adelante, así sea sola o... porque ya en junio ya todo se va a mejorar. Ya, y aparte de la gente de Austria, ¿tuviste la oportunidad de conocer personas de otros países? Claro, sí, sí, sí. O sea, este programa de voluntariado también tiene seminarios aquí en Ecuador y cuando llegas a tu país hospedero. Entonces, cuando llegas a tu país hospedero, conoces a todas las personas de todas partes del mundo que van a estar como voluntarios en Austria. Entonces, sí, en mi caso a Austria, no mucha gente va a Austria, pero cuando yo llegué fuimos cinco personas, dos ecuatorianas, incluyéndome una boliviana, una colombiana y de Costa Rica. Entonces, ese era mi grupo de amigas también que logré conocer. ¿Hay otras preguntas? Sí, yo quisiera preguntarte, Majo, ¿cómo este, cómo todos esos aportes que tuviste del voluntariado como responsabilidad, compromiso, que realmente lo vives en el programa de voluntariado, ha aportado en este sueño que tienes en tu emprendimiento? ¿Cómo aportó eso? El pilar que, ¿se me colgó? No creo que... A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Perdón, creo que mi internet se colgó. Te decía que cómo ese compromiso, esa responsabilidad, que pudiste es aprenderlo o desarrollarlo o practicarlo en tu programa de voluntariado, te ha ayudado en el emprendimiento que tienes ahora. Creo que es el compromiso, o sea, porque cuando eres voluntario te comprometes a hacer tu actividad en tu proyecto bien, para que no tengas problemas, no tengas quejas de ti, o sea, siempre estás queriendo hacerlo mejor, entonces creo que eso me impulsó bastante a hacer esto, o sea, en verdad a comprometerme a crear la página, a crear un buen contenido, a que a la gente le guste. Eso, creo que sería el compromiso. Yo tengo una pregunta para ti, no sé por qué en Sueños Mundo y cómo es que decidiste que tu línea gráfica sea así como con este tipo de letra que sea, que se vea como que un poco minimalista, así. Ah, sí, bueno, en Sueños Mundo no exactamente lo escogí yo, lo escogió mi mamá hace mucho tiempo que teníamos demasiada ropa y mi mamá tuvo la idea de empezar a vender así, y mi mamá buscó ese nombre porque yo lo veo aparte de que ella lo escogió, yo también lo veo como que es posible vivir tal vez en un mundo de ensueños si cada uno ponemos de parte, ¿no? Por eso también tengo escrito acá como el lema de la página que es nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo. Entonces, creo que cada acción que nosotros hacemos sea buena o sea mala va a tener su consecuencia, entonces es esto. Tal vez podría responder eso en Sueños Mundo y luego el diseño de la página, sí, siempre quise que sea minimalista, no quería que sea tan como abombante, o sea, ese estilo siempre me ha gustado a mí y pues lo quise conservar aquí en esta página lo quise ver reflejado. Qué bien, Majo. Tenemos otra pregunta y dice, fuera de tu responsabilidad durante el programa de voluntariado, ¿tenías tiempo para divertirte o de conocer lugares nuevos cerca de tu área sin nada? Sí, sí, totalmente. La verdad es que como voluntaria sí tienes tu responsabilidad como proyecto pero también tienes la tarde libre, el fin de semana libre, o sea, es como una vida normal pero en otro país o sea, es un trabajo normal, no es que te va a quitar todo el tiempo y sí, pude conocer varios países porque también tienes feriados, o sea, los feriados nacionales los vas a tener, vacaciones los vas a tener y aparte depende de cuánto tiempo te vayas. Por ejemplo, yo me fui seis meses entonces tienes de ley dos semanas de vacación que tú puedes escoger cuando tú quieras tomarlas, es como un trabajo y sí, por ejemplo, yo a veces en la tarde salía a visitar la ciudad porque Viena es muy grande, tiene esa posibilidad de estar en la capital por suerte, tenía muchas cosas que hacer, entonces sí, tienes mucho tiempo libre y tienes muchas cosas en las que ocuparlo, entonces sí, sí tienes tiempo libre. Sí, igual eso es algo que es parte de nuestros programas, como dijo Majo, ella al estar seis meses tuvo 15 días de vacaciones, pero si fueras un año tienes derecho a 30 días de vacaciones, entonces en este tiempo que claro, hay proyectos que te dirán que tienes que tomarlo en ciertas fechas, dependiendo en las vacaciones de los niños o cosas así, pero por lo general vas a tener todo ese tiempo libre, igual como voluntaria o voluntario, tienes un límite de horas que puedes trabajar a la semana, entonces tienes un contrato como voluntario que va a depender mucho, que te dirá vas a trabajar entre, no sé, puede variar, hay gente que trabaja 30, 35, 40 horas a la semana, entonces tampoco es que es como vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días, entonces siempre vas a tener igual ese tiempo para poder descubrir un poco más y hacer cosas que te gusten a ti. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿pudiste llevar contigo tu celular, laptop o cualquier aparato electrónico? Sí, sí, sí puedes llevar todo lo que tú quieras que no sea, no legal, no, todo lo legal puedes llevar, ajá, no te prohiben, no te restringen nada de aparatos electrónicos, nada. Veamos. ¿Me escuchan? ¿Cómo hiciste para, no sé, llevarte todo lo que necesitabas y todo lo que querías llevarte? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? ¿Sí? Sí, Eve. Sí, bueno. Decía que ¿cómo hiciste como para llevar todo lo que tú querías llevar, todo lo que necesitabas, pero a la vez como tener bien presente el peso de tu maleta, por ejemplo? No sé, ¿cómo fue ese proceso? ¿A la ida o a la vuelta? O vamos. Las dos, a ver, a la ida no tuve mucho problema, la verdad, porque es como que sabes que ya puedes comprar cosas y te hace falta algo, lo puedes comprar allá, entonces no te haces mucho lío aquí. ¿El regreso? Sí, es un problema. Entonces, o sea, yo, ¿cómo fue el proceso? A ver, bueno, yo empecé a hacer la maleta unos cuatro días antes, porque sabía que tenía bastante y tenía que organizarme y había también, sí me tocó dejar ropa, pero al menos en Austria tienes la posibilidad de que hay como un contenedor aquí, como los contenedores de basura, pero para donar ropa. Entonces, aproveché eso y dije como que, a ver, esta ropa no me puse y vine y la traje desde Ecuador y ni siquiera la utilicé acá, entonces pues, en Ecuador tampoco la voy a volver a utilizar, entonces la donaba y creo que eso y de ahí en recuerdos y esas cosas, yo empecé a comprar como unas dos semanas antes, pero sí me limitaba bastante o veía que no sea tan pesado o tan grande. creo que así. Aquí hay otra pregunta. Sí, sí que sí. Dice que ¿cuál fue la mejor experiencia que tuviste estando allá? Así específicamente, sí podría decir una que fue como un baile de graduación que aquí es un baile de graduación, o sea, es el baile de graduación que hacen los de sexto, allá también lo hacen, entonces me invitaron y también me invitaron a su paseo de sexto, creo que eso fue algo muy bonito porque te sientes parte de ellos, o sea, como que una muy buena acogida. Creo que eso sí fue la experiencia más bonita y de ahí hay miles de cosas súper bonitas que vives, desde conocer a gente nueva, gente con la que conectas bien. A ver, bueno, para empezar como que a cerrar más o menos, no sé si es que, bueno, si es que alguien tiene más preguntas pueden seguirlas escribiendo o cualquier cosa y entonces podemos como esperar un ratito más por si acaso tengan alguna otra duda, pero si no, hasta mientras, otra vez agradecerte, Majo, por agradecerte, Majo, por estar aquí, por ayudarnos con esta charla, otra vez felicitarte por el emprendimiento que tienes y sí, eso con respecto a tu emprendimiento, pero igual decirles a todos los que nos están escuchando que así como Majo, muchas personas han tenido experiencias muy chéveres, si es que alguien de ustedes quisiera conversar con un exvoluntario del país que les interesa, nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestros correos o a contactos y siempre se les puede poner ese contacto con este exvoluntario, es una oportunidad bastante increíble, yo también lo digo desde mi propia experiencia y sí, son cosas que te pasan una vez en la vida en las que todos ganan, tú ganas, creces como persona, pero así mismo estás ayudando a otros y haciendo un tipo de cambio, entonces eso por mi parte. Y tenemos un mensajito que dice muchas gracias por escucharla Majo, espero tu proyecto prospera hasta el nivel más alto del éxito. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y sí, también quisiera agregar algo de lo que dijo Emi, es que cada experiencia es única, o sea, tal vez yo tuve este acercamiento con el medio ambiente y con esto de la ropa, pero es mi experiencia y es única. Emi pudo haber tenido una experiencia totalmente diferente e igual única, entonces como que vale muchísimo la pena hacer este tipo de intercambios de voluntariado. Ya, entonces parece que no hay más preguntas, entonces podemos ya despedirnos. Síganle a Majo en su Instagram arroba ensueños mundo para que puedan revisar un poco de lo que tiene y puedan aprender más sobre todo este tema de fast fashion y la ropa y las opciones que tiene ella. Y ya, que si tienen cualquier pregunta, no duden en contactarse con base y estamos todos abiertos a cualquier duda. muchas gracias por asistir. Sí, muchas gracias, espero que la charla les haya gustado y les haya servido. Gracias, Majo, y vamos a poner de moda el uso de la ropa usada. Sí, todos están bienvenidos. Listo, entonces, gracias y chao con todos.